Es un tiempo nuevo, no volveré a ser igual Te hallaré, mi palabra es vida Siempre respondes a tu amor Llegué mi ser Seriento, abriendo, creyendo en ti Nada nos podrá detener Su espíritu vive en mí Su amor me transforma Dios la va viva Hoy fluyen en mí Dios de alegría Dios de milagros Está recibido su gloria aquí Es un tiempo nuevo, no volveré a ser igual Te hallaré Tu palabra es vida Siempre respondes al amor De mi ser Seriento, abriendo, creyendo en ti Nada nos podrá detener Su espíritu vive en mí Su amor me transforma Su amor me transforma Y nuestra agua viva Hoy fluyen en mí Hoy fluyen en mí Dios de alegría Dios de alegría Dios de milagros Él ha establecido su gloria aquí Así que Ya Estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!